Y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. De última hora nos informan que Godzilla llegó a Nicaragua, y no me refiero a la película. Según un reporte de Radio Ya, el monstruo emergió de las aguas del lago de Managua y está destruyendo la concha acústica. Vamos de inmediato a la cadena nacional con la primera dama Rosario Murillo. Los hermanos y las hermanas nicaragüenses no deben alarmarse. La madre naturaleza nos envía al hermano Godzilla para colaborar en los esfuerzos de este gobierno por mejorar la seguridad de los managuas. La concha acústica igual había que demolerla, porque es un peligro. Tenemos que enterrar el espíritu burlón de Gertilevites. Todos tranquilos, que el hermano Godzilla trabaja según el plan divino. El domingo pasado se celebró en Niquinomo el 119 aniversario del natalicio del general Sandino. Desde el más allá, el hombre que se movía en un burrito segoviano se pregunta por qué sus presuntos herederos se mueven en una caravana de 20 vehículos, incluyendo dos camionetas de lujo Mercedes-Benz, una para él, una para ella y una ambulancia. El rector del CNU, Telemaco Talavera, desmintió que los más de 200 estudiantes de medicina que regresaron de Venezuela hubieran perdido sus becas por la grave crisis política y económica de ese país. Es una calumnia. Todo el mundo sabe que en Venezuela no hay crisis política ni económica. En realidad, el comandante Ortega los mandó a traer a Nicaragua para que vean la final de la Champions. Y bueno, ya que están aquí, pues, se quedarán de un solo a terminar la carrera en la UNAM, si les encontramos espacio. Durante el diálogo entre la Conferencia Episcopal y el comandante Ortega, los obispos entregaron un documento de 46 puntos y 14 páginas, donde resumen los puntos que más preocupan sobre el rumbo del país, incluyendo la institucionalidad y los derechos humanos. El comandante respondió raudo y veloz, archivándolo en la gaveta etiquetada. Nunca va a pasar. Última hora, última hora. Godzilla ahora se acerca al Faro de la Paz y... ¡No! Está destruyendo el Faro de la Paz. De inmediato damos paso a la compañera Rosario Murillo vía telefónica desde algún lugar del mundo. El hermano Godzilla únicamente sigue la voluntad del pueblo, presidente. Está borrando los vestigios de los gobiernos neoliberales. Gracias, hermano Godzilla, gran titán nipón, que viene de ultramar para brindarnos su solidaridad. Un aviso de última hora. Una vez que Godzilla se desplace fuera de las ruinas del Parque de la Paz, se abrirá el bazar de las armas recuperadas. Efectivos del ejército desenterrarán y remozarán el equipo bélico que la presidenta Violeta Barrios enterró. Porque ahora que la Guerra Fría volvió a calentarse, uno nunca sabe. La Policía Nacional avanza en la investigación de los mataperros de la carretera sur. Han estrechado el foco de atención a los sospechosos que no tienen ninguna conexión con el gobierno. Ante la sorpresiva escasez de frijoles, el gobierno lanzó el programa Frijol Solidario, ofreciendo el grano a precios de descuento. Este es el primer paso en una estrategia para revolucionar la economía familiar. Se llama Monopolio Solidario. El programa incluye a una mascota que hará las delicias de todos los niños. Saluden a Racionito, la tarjeta de abastecimiento. Es como estar de vuelta en los ochentas. Qué retro. Última hora. Ahora Godzilla avanza por la avenida Bolívar y está derribando los árboles de la vida. El pueblo debe detener a este engendro del imperialismo, ajeno a nuestras costumbres y tradiciones. Nuestras heroicas fuerzas armadas ya están combatiendo al invasor. Lagartija, hija de la gran... Te vamos a romper la... Para allá van los motorizados. Vas a ver, vas a ver. Vaya, parece que Godzilla va a aprender por las malas que el arbolito no se toca. De esta manera llegamos al final de esta edición de La Última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede reportar. Buenas noches. Buenas noches.